Venimos a hablar con compañeros de CONICET, acá hay unos 400 entre becarios e investigadores y el hecho de que ya hayan creado hace poco, hace unos meses, 8 unidades de ejecutora, 8 institutos de investigación en el marco de la Universidad de Río Cuarto, también amerita tener una charla con las autoridades porque obviamente tener la doble dependencia, Universidad CONICET, tiene sus beneficios pero también tiene sus tensiones porque los marcos de trabajo son distintos, patronales son distintas obviamente y sin embargo el predio es el mismo y compartir un lugar compañeros y compañeras de CONICET con trabajadores y trabajadoras de la Universidad, sean docentes o no docentes, implica una interacción y implica tensiones. ¿Estas cuestiones se abordaron en la reunión con las autoridades? Sí, sí, claro. Tocamos un poco el hecho de la visita, de tratar de organizar a los compañeros en ATE, pero surgieron temas como la situación de los becarios, jardín maternal que acá la Universidad tiene, bueno, cómo poder acceder al jardín maternal, aquellos que sean CONICET puro, el tema de la obra social, en particular los becarios de CONICET que dependen exclusivamente de la obra social, de la unión personal, y bueno, el hecho de que ver si se puede mejorar o inclusive que puedan acceder a la obra social de la universidad y otros temas así. Justamente, ¿cuál es la situación a nivel nacional de CONICET? ¿Cuál es el panorama que se está viendo? El panorama, como todo el Estado Nacional, es crítico. En particular, esta nueva gestión de Alberto Fernández ha dado señales bastante buenas para el sector de ciencia y técnica. comenzó con una mejora en los salarios de los administrativos de CONICET, la revinculación de 170 compañeros del INTI que habían sido despedidos, y luego la mejora en los estipendios de los becarios de CONICET, un plan hacia fines de julio, que eso no va a estar desligado de las paritarias, la mejora en los subsidios, el aumento de los ingresos. Para nosotros son, uno puede decir, son señales pequeñas, que hace falta más, pero bueno, la realidad es que también es uno de los pocos sectores que está teniendo señales claras y positivas. Y bueno, ahora nosotros, la principal discusión que estamos teniendo es obviamente la salarial de aquellos que somos planta, investigadores y profesionales de apoyo, y la cuestión del convenio colectivo.